Yo que no vivo sin ti, en la voz del gran Fernando Montes. Aplauso para don Fernando Chiquillo. ¿Cómo lo están pasando? Nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te noto triste, y yo no sé por qué. Tú querrás decirme que no soy el mismo. Y algo, y algo ha cambiado, y quieres terminar, dice yo. Te quiero, te quiero, y sabes muy bien. Y olvidarte, nunca, nunca podré. Ven aquí, y escúchame. Yo te quiero mucho, te lo pido, oh, quédate, ahora, junto a mí. Escucha el coro. Yo te quiero, te quiero, y sabes muy bien. Y olvidarte, nunca, nunca podré. Pero yo, que en un momento, puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar, la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te quiero. No, 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 no. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran artista, más fuerte el aplauso para Fernando Montes. Voy a invitar a la señora Mónica de la Fuente, gerente de recursos humanos de Feria del Disco para que haga entrega de este hermoso reconocimiento. Sí, don Fernando. Así brevemente, la nueva ola ha estado presente toda la vida y el reconocimiento para la Feria del Disco que siempre nos ha apoyado. Un aplauso y el cariño de todos ustedes para ellos en este nuevo aniversario. A ver, porque venga fuerte el aplauso, a ver, ese aplauso. Con este espectáculo extraordinario que se les está brindando. Muchas gracias, don Fernando Montes. Aquí hace entrega nuestra gerente de recursos humanos, Mónica de la Fuente, a don Fernando Montes. Ahí la foto, por favor, con la señora Mónica, con Carmencita. Eso. Ahí. Póngala en medio, caballero. Muy bien. Grande, don Fernando Montes. Yo que no vivo, sin ti, aplauso para este gran artista. Y el chileno.